Música Música ¡Vamos, Nicóla! Gracias. ¡Héla, Cristo! ¡Héla, Cristo! ¡Bomber! ¡Héla, Cristo! ¡Héla, Cristo! ¡Bomber! ¡Héla, Cristo! ¡Héla, Cristo! ¡Bomber! ¡Héla, Cristo! ¡Por allí! ¡Héla! ¡Héla, Cristo! ¡Monseguir! ¡Héla, votre Bridge! ¡Héla, Stonehenge, Monseguir! ¡Oye! 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 ¡Era Cristo! 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 ¡Ella en avío! ¡Ella va a medar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!